Vamos a conocer el cronograma del ingreso familiar de emergencia, porque para evitar que se superpongan las fechas de cobro para activos y pasivos, el gobierno provincial decidió que los beneficiarios y beneficiarias del ingreso familiar de emergencia que no eligieron la modalidad de cobrar por CBU, comiencen a percibirlo desde este lunes 11 de mayo. La única entidad encargada del pago en toda la provincia será el nuevo Banco del Chaco. Vamos a conocer el cronograma. El cronograma de pago es por localidad, es lo que tenemos aquí en Resistencia. Habrá cuatro sucursales disponibles, la Casa Central de Güemes 102, el Centro de Pagos en la calle Juan B. Justo 750, y la sucursal de Avenida 9 de Julio y la sucursal de Avenida 25 de Mayo. Únicamente se atenderán estos pagos o se brindarán los pagos de 14 a 17 horas. En Barranqueras, en Avenida España y Avenida 9 de Julio, la nueva sucursal del Banco del Chaco, justo allí donde está la rotonda de Villa Monona, de 14 a 17 también. En Fontana, en la mini filial del nuevo Banco del Chaco de la localidad de Fontana, y será de 13 a 16 horas. Al igual que en Puerto Tirol, que también en su mini filial del nuevo Banco del Chaco, de 13 a 16 horas. En Zaspeña, el lugar de cobro será en la sucursal de calle 7, entre 12 y 10, en los apellidos de AAL, mientras que en el Centro de Pagos de Ferichaco, será de los apellidos de MAZ. En Villa Ángel, en la sucursal del nuevo Banco del Chaco, y en Juan José Castelli, será apellidos de AAL en la sucursal Vázquez y Sarmiento, y apellidos de MAZ, en el anexo de calle Güemes. El horario, en los tres casos, será de 14 a 17 horas. En la localidad de Concepción de Bermejo, en la mini filial del nuevo Banco del Chaco, de 13 a 16 horas. En Coronel Dugrati y en Corzuela, en sus sucursales respectivas del nuevo Banco del Chaco, y será de 14 a 17 horas. Mientras que en El Espinillo, en Sausalito y Fuerte Esperanza, en las mini filiales del Banco del Chaco, de 13 a 16 horas, en las tres localidades. En Miraflores, Nueva Pompeya, Presidencia Roca y Puerto Eva Perón, será el horario de 13 a 16, en las mini filiales del nuevo Banco del Chaco, y en Pampa del Indio y Pampa del Infierno, será en la sucursal del nuevo Banco del Chaco, en el horario de 14 a 17 horas. Todas las localidades completas de la provincia del Chaco, con sus horarios y con el lugar de cobro, podrán encontrarlo en www.diario21.tv. Ahora pasamos a la siguiente placa, Nuria, porque aquí está la terminación del DNI, y este es el momento importante donde deben prestar atención, porque a partir del lunes 11 de mayo, la terminación 0, todos los apellidos, el martes 12 de mayo, la terminación 1, el miércoles 13, la terminación 2, jueves 14, terminación 3, y viernes 15 de mayo, terminación 4, en los 5 casos, son todos los apellidos. Y el lunes 18 es para aquellos que terminan con DNI 5, martes 19 con DNI 6, miércoles 20 para aquellos que finalizan su DNI con el número 7, jueves 21, número 8, viernes 22, número 9, también todos los apellidos. La diferencia es que en las dos localidades de Juan José Castelo y Sáenz Peña, en las sucursales nada más, hicieron la división por apellido, pero no por día de cobro, sino para que apellidos de la A a la M vayan a una sucursal y los restos a la otra sucursal. Es la única salvedad, pero toda esta información de manera completa en www.diario21.tv. ¡Gracias!